Creo que esta semana hemos conocido bastantes datos económicos y todos nos apuntan a que no seamos tan optimistas como estamos oyendo al gobierno. Hemos conocido más de 400.000 millones de deuda, hemos conocido un déficit de 3,7, casi un 40% más que el que teníamos, por ejemplo, en el año 2018, hemos conocido al Banco de España a hablar de que prácticamente el crecimiento se debe al consumo público y también que, lógicamente, se están ralentizando las inversiones, con lo cual eso no nos hace ver que tengamos una situación económica tan buena como está trasladando el gobierno. Hay otra parte muy importante que es, lógicamente, el empleo y, por desgracia, España sigue encabezando las listas de desempleo, tanto general como jóvenes como el desempleo femenino a nivel de Europa, con esos fijos discontinuos también que seguimos sin conocer, que ya se cifra al paro efectivo más de 3,5 millones de personas. Yo creo que esto nos hace ver que la situación no es la que nos traslada. Y hemos conocido también esta semana, ayer concretamente al mediodía, los datos de la Agencia Tributaria en cuanto a la recaudación, en la que hemos visto que el principal esfuerzo sale del impuesto de la renta de las familias. Es decir, son las familias las que, de alguna manera, están sosteniendo estos ingresos, que, para que nos hagamos un dato, superan más de 60.000 millones de euros lo que teníamos en el año 2019. Con lo cual, si tenemos más de 60.000 millones de recaudación, si tenemos más de 30.000 millones de fondos europeos, y, a pesar de todo eso, el Gobierno hace un déficit del 3,7%, el crecimiento de nuestra economía no está siendo sólido ni, sobre todo, sostenible en cuanto a la situación.